¡Papá! ¡Cuéntanos un cuento! ¡Ándale! ¿Sí, por favor? Ok, amor. Tráeme tu libro. ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos. Hoy les contaré una historia del libro de Remy. Esta se llama Romiga y el oso perezoso. Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo. Se dirigía al bosque para traer comida. Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno. Sería muy difícil salir de casa. En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso. Así que ella le gritaba. ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente... ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré y vivirás en mi barriga! ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía... ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo! Ella era muy diligente, mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes. ¡Que no te preocupe si yo trabajo o no! ¡Tú sigues de arriba abajo! ¡Que yo seguiré durmiendo! ¡Bien! ¡Menos de lo que piensas para tu sorpresa! ¡Algunas hormigas me estaré comiendo! Romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban, se iba un poco preocupada. ¡Qué flojonazo! pensaba. ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual, hasta que acabó el verano. Romiga ya tenía suficiente comida, mientras que el oso perezoso seguía de holgazán. Así que cuando llegó el invierno, Romiga estaba muy tranquila en su casita y el oso perezoso continuaba de aragán. Pronto el frío empezó a ser más intenso. Perezoso, todo entumido se cayó y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas y se sintió indefenso. ¡Vaya, vaya! dijo el oso. ¡Hace frío y tengo hambre! ¡Mi comida iré a buscar! Pronto, se enteró que nadie en el bosque había, y todos en sus casas, muy calientitos, dormían. Sorprendido, se acordó de lo que la hormiga siempre le decía. No es posible, pensó el oso. Fui muy irresponsable. No escuché a la hormiga. Ella preparaba en el verano su alimento. Recogía la cosecha, su sustento. Y yo, siempre de malas y durmiendo. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba, cuando un grito alcanzó a escuchar. ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir. Muy lentamente despertó ese oso dormilón. ¿Qué estaba soñando ese brigón? ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! ¡Estaba en una pesadilla! ¡Ah, muchas gracias, hormiguita! Ahora sí, me voy a levantar. Buscaré aquí cerquita, hojas, flores, miel. Juntaré mi comidita. Y cuando llegue el invierno, tendré listo un delicioso cóctel. ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso. Ahora ponte a trabajar y recuerda, ya habrá tiempo para el reposo. En Proverbios 6 dice, Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, Necesito una siesta. Me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza. Como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! Están aumentando el peso y no sé si realmente podrá lograrlo. ¡Eres un campeón! ¡Resiste! ¡Muy bien! Dios te dará siempre la fortaleza para resistir, obedecerle y obtener la victoria. No te preocupes por nada. Solo tienes que orar y confiar en que papá Dios va a ayudarte. Y él te dará paz porque le gusta mucho verte tranquilo. Aunque no marchen la infantería, caballería o artillería, Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. Así, hemos ganado nuestra mejor batalla. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Todos a bordo. ¡No! ¡Sí, ¡ drive, drive! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico Índico y Antártico, mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el océano! Saliendo de América, llegó Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Los viajes en familia son lo mejor Algunos eligen dormir, otros preferimos divertirnos Hasta que no sabemos qué camino tomar Creo que estamos perdidos ¿Cuál camino elegirías tú? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¡Qué buena idea! Revisemos el mapa O mejor aún, pregúntale a Jesús Él siempre sabrá mostrarte el camino correcto Siempre hay un mejor camino Y ese lo encuentras tomado de la mano de Dios Cuida, ama, obedece y respeta a tus padres siempre Así te irá muy bien porque alegras el corazón de Dios Y vivirás por muchos años Amar a tus papás hace sonreír a Dios Ay, qué burro soy Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso, inmensurable In, in, impresionante Sí, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá, ven Jack Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan alto que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Tu nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Tu nota que observamos Siempre nos canta esta canción Oh, oh 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 ¡Ahhh! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es amor y verdad. Solo en él, solo en él, encontré, encontré, esa paz, esas paz que busqué, que busqué. Solo en él, solo en él, encontré, encontré la felicidad. ¡Oh, qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción. Yo también quiero cantar. Pe, pu, pa, Jesús también es a mí. Me. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús 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 Esa paz que busqué, esa impresión le hice, encontré la felicidad Cuando llegué a su corazón, cuando llegué a su corazón, cuando llegué a su corazón por la felicidad Sigo sentidos Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mis ojos puedo observar las maravillas a mi alrededor. ¡Guau! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de linfante! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá. ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mis manos puedo tocar la textura. La textura del algodón, y si hacemos unas figuras con plastilina, ¡qué padre! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mi nariz puedo estornudar, y lo importante que es respirar. ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón. ¡Maestra, qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. 5 sentidos tienes tu olfato, oído, son 5 sentidos, tengo yo 5 sentidos tienes tu olfato, oído, 5 sentidos, 5 sentidos Una tarde yo canté Una canción de la selva, y entre árboles y hierbas Un aplauso escuché, un cocodrilo me veía Me veía y aplaudía, me veía y aplaudía Aplaudía, sí Y con los brazos estirados, aplaudimos como cocodrilo Una tarde yo canté, una canción de la selva Y entre árboles y hierbas, un aplauso escuché Un águila que me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y aplaudiendo como águila, arriba y abajo los brazos Una tarde yo canté, una canción de la selva Y entre árboles y hierbas, un aplauso escuché Un alemán que me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y con los pies, aplaudiendo fuerte en el piso Una tarde yo canté, una canción de la selva Y entre árboles y hierbas, un aplauso escuché Un gorila me veía, me veía y aplaudía Me veía y aplaudía, aplaudía, sí Y como los gorilas, aplaudiendo fuerte en el pecho El cocodrilo aplaudía, sí El águila aplaudía, sí El elefante aplaudía, sí Y el gorila aplaudía, sí El cocodrilo aplaudía, sí El águila aplaudía, sí El elefante aplaudía, sí Y el gorila aplaudía, sí Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo Yo no podría seguir, si tú no estás aquí Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo Eres la razón que me impulsa a seguir Eres mi escudo y mi castillo Siempre me guardarás Eres tu Jesús, mi fiel amigo, nunca me dejarás Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo Este es sin duda el inicio de una gran competencia Y los corredores Arrancan Uno de los corredores favoritos se encuentra cansado Parece que no puede más y piensa rendirse Un momento Su entrenador le recuerda que sí puede ganar Solo debe recordar que Dios le da fuerza al que está cansado Nuestro amigo alcanzó el primer lugar Y celebra que Dios le dio nuevas fuerzas para ser todo un campeón Y celebra que Dios le dio más Y celebra que Dios le dio más Para cada uno de tus sueños Papá, cuéntanos un cuento, ándale, sí, por favor Ok, amor, tráeme tu libro Vengan todos, mi papá nos va a contar un cuento Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga No me despiertes, ya, vete Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas Y no comerás nada si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes Que no te preocupe Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Y en menos de lo que piensas Para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso Vaya, vaya Dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto Se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible Pensó el oso Fue muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha Su sustento Y yo Siempre de malas y durmiendo Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre me has a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Estaba soñando ese brigón ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz Estaba en una pesadilla ¡Ah, muchas gracias, hormiguita! Ahora sí Me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo Romy Galoso Ahora ponte a trabajar y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbio 6 dice Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe, ni líder Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón hubiera venido Y se hubiera llevado todo ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Decidiendo el peso Y no sé si realmente podrá lograrlo ¡Eres un campeón! ¡Resiste! ¡Muy bien! Dios te dará siempre la fortaleza Para resistir Obedecerle Y obtener la victoria No te preocupes por nada Solo tienes que orar y confiar en que papá Dios va a ayudarte Y él te dará paz porque le gusta mucho verte tranquilo Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos Ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así que hemos ganando nuestra mejor batalla Así que hemos ganado nuestra mejor batalla Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy Soldado soy Soldado soy Soldado soy Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy Soldado soy De Jesús Soldado soy Soldado soy Todos a bordo ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Montado en el lomo se Fue Por el mundo frontera frontera Nadando el pacífico Después el atlántico Índico y antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo Quien sabe donde andara Quien sabe donde andara El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ocorre! Saliendo de América llegó Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo Quien sabe donde andara Quien sabe donde andara El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Los viajes en familia son lo mejor Algunos eligen dormir, otros preferimos divertirnos Hasta que no sabemos que camino tomar Creo que estamos perdidos ¿Cuál camino elegirías tú? ¿El de la derecha? ¿O el de la izquierda? ¡Qué buena idea! Revisemos el mapa O mejor aún, pregúntale a Jesús Él siempre sabrá mostrarte el camino correcto Siempre hay un mejor camino Y ese lo encuentras tomado de la mano de Dios Cuida, ama, obedece y respeta a tus padres siempre Así te irá muy bien porque alegras el corazón de Dios Y vivirás por muuuchos años Amar a tus papás hace sonreír a Dios ¿Qué biurrubiza? Mi madre divina ¿Qué biurrubiza? ¿Qué biurrubiza? ¿Qué biurrubizo? Te Japoní ¿Qué biurrubiza? Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in, impresionante. ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack. Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan alto que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que come chocolate y turrón. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador. Con la almohada en los pies. Y sueña que es un gran campeón. Jugando al ajedrez. Te gusta el fútbol. Te gusta el fútbol. El cine y el teatro. Baila tango y rock and roll. Y si llegamos. Tu nota que observamos. Siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que come chocolate y turrón. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador. Duerme cerca del radiador. Con la almohada en los pies. Y sueña que es un gran campeón. Jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que come chocolate y turrón. Y bolitas de anís. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Y suena que es un gran campeón. Jugando al ajedrez. Te gusta el fútbol. El cine y el teatro. Baila tango y rock and roll. Y si llegamos. Tu nota que observamos. Siempre nos canta esta canción. Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí. Yo estaría atravesando un desierto. Sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes. Solo y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús. Perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Su, 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 ru, su, ru, su, ru. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, es amor y verdad Solo en Él me encontré esa paz Que busqué solo en Él Encontré la felicidad Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, bu, ba, Jesús también es o mi Me, tig, ba Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Él es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, eres Dios, eres Dios, ese amor y verdad Solo en ti me encontré, encontré esa paz que busqué Solo en ti me encontré, encontré la felicidad Solo en ti me encontré, encontré la felicidad Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar las maravillas a mi alrededor ¡Wow! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de elefante! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar la textura del algodón ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar ¡Sí! Y lo importante que es respirar ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón ¡Maestra, qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo ¡Vista, gusto, dopamine, olfato, olfato o oído! ¡Cinco sentidos tengo yo! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo ¡Cinco sentidos! ¡Finos, claro, olfato y olfato! ¡Gracias! Una tarde yo canté Una canción de la selva Y entre árboles y hierbas Un aplauso escuché Un cocodrilo me veía Me veía y aplaudía Me veía y aplaudía Aplaudía, sí Y con los brazos estirados ¡Aplaudimos como cocodrilo! Una tarde yo canté Una canción de la selva Y entre árboles y hierbas Un aplauso escuché Un águila que me veía Me veía y aplaudía Me veía y aplaudía Aplaudía, sí Y aplaudiendo como águila Arriba y abajo los brazos Una tarde yo canté Una canción de la selva Y entre árboles y hierbas Y entre árboles y hierbas Un aplauso escuché Un elefante me veía Me veía y aplaudía Me veía y aplaudía Aplaudía, sí Y con los pies Aplaudiendo fuerte en el piso Aplaudía, sí Una tarde yo canté Y como los gorilas Aplaudiendo fuerte en el pecho El cocodrilo aplaudía, sí El cocodrilo aplaudía, sí El águila aplaudía, sí Y el gorilas aplaudía, sí Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Es la razón que me impulsar A seguir Eres mi escudo y mi castillo Siempre me guardarás Oh, eres tu Jesús Mi fiel amigo Nunca me dejarán Oh, podría Si tú no estás conmigo Este es sin duda El inicio de una gran competencia Y los corredores Arrancan Uno de los corredores favoritos Se encuentra cansado Parece que no puede más Y piensa rendirse Un momento Su entrenador le recuerda Que sí puede ganar Solo debe recordar Que Dios le da fuerza Al que está cansado Nuestro amigo alcanzó El primer lugar Y celebra que Dios Le dio nuevas fuerzas Para ser todo un campeón ¡Ah! 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 Disfruta el amor y cariño de Papá Dios Y Él cumplirá cada uno de tus sueños